Cuando muere el sonero Pero eso no es verdad Porque ayer con lo que sucedió Cualquiera de esos se asusta Pasaba en un cementerio Y hoy una salsa endiablada Era una calavera Que con violín y trompeta En una orquesta tocaba Esta es la ropa de las calaveras 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 Ay, qué impresión que me llevé En medio de aquella fiesta Pillando como bailaba y tocaba Aquella huesa menta Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Era ya la bella noche Y yo seguía mirando Mirando como bailaba Aquella calavera que estaba guarachando Oye, Norlando ¿Cómo te parece que entre esas calaveras Yo podía ver la de Faoco La de David La de Gales Y llegué a la emoción Que era la calavera de Soñoriente Como gozaban las calaveras Como gozaban las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Era cosa de admirar Lo que les voy a contar Mientras unas estaban tocando Las otras se estaban tomando Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras Esta es la ropa de las calaveras La de la 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 Gracias.